Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 28 de junio saludamos a María Teresa Esta celebración es muy especial porque de parte de tu hijo Guillermo Te venías de Estados Unidos y de toda tu familia que te ama y te aprecia con todo el corazón Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Sí señor! Hoy por ser el día de tu santo Te venimos a cantar Muy linda está la mañana Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Y en la vida de mi amor O gladiarnos a todos con justamente mi hy clicking a las cantarras Por ellos con somos gente Y ya sea rápido que sinЕТ Y ya voy a dividir allan Y ya peaceful Y nunca me pasaban Levantate de mañana, mire que te amaneció Y ese aplauso fuerte a Yayay, que se siente claro que sí Bueno, primero que todo felicitarla por ese día tan hermoso y especial Y queremos hacer una pequeña intervención El caballero, por favor, unas palabritas para su mamita hermosa y preciosa Diga lo que ella se merece Pásale Buenas noches para todos De verdad que para mí es un orgullo y una alegría Que Dios me ha conseguido poder llegar hoy acá Obviamente es una sorpresa para mi madre Se merece eso y mucho más Disculpenme si tengo ganas de llorar Pero pues, entiéndame que es alegría Y mi madre, todos sabemos Por las cosas que ha tenido que pasar Pero que Dios la ha tenido firme y fuerte como está Eso, gracias a Dios Y qué hermoso verla con su familia, sus hermanos, su hermana Los sobrinos, todos los de acá Eso para mí es muy alegría Muchos ojos, mucho negocio Entonces, a mí que a ti te merece esto Y muchas más cosas más Y la mayor felicidad es estar aquí con ustedes Y toda la familia, muchas gracias por venir Entonces, solo me queda decirles que les agradezco a todos Y vamos a pasar hoy en un rato bien sabroso Bueno, ahí vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esté bendito y nunca has muchos años hoy que estás cumpliendo años y Dios te legale Y aquí en la santa es ya, 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 ya Ahí vamos a tomar una canción Y la cantemos Y la cantamos 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 Y vamos a decirle con amor Y la felicitamos Nunca sin llegar Y obligando a mucho asumar Y la culpa es la que hay que disfrutar Y que de mí me la pita Me faltará Y que nos cumpla feliz muy feliz, que estamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz, que estamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos a ti, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Que muy felices ames, recubriéndote un más Que Diosito la cuide, que me olvide bastante Por medio de mi padre, que te cuidaré Y felicitaciones, me voy a dar de tu amor Quiero un aplauso fuerte para ella, que se siente claro que sí, eso te va a quitar Y seguimos de más bonitas canciones para una regional en ese día tan especial Para ti, mamita hermosa Yo tengo a la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me adora Ella es la que sufre, es la que sufre, es la que llora cuando lloro Ella no proqué, ella es mi asco Y si me equivoco, ella es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su promesa Es tan tierna que mi vida ilumina Solo en esta prueba, solo en esta prueba, la de paciencia Yo soy mi madre, la fuente que me inspira Y un sol volcando mis canciones Al sereno me lanzaría la vida Ella es la reina, reina de mis ilusores Y ese aplauso fuerte para esa mamita hermosa A mi madre no vas de canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo Yo te canto Madre mía Te regalo esta canción Y un rapido en el de flores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Y te pido, madrecita Madrecita de mi vida Y te pido, madrecita Que me des tu bendición El aplauso muy bonito, sí señor Gracias, gracias Gracias, gracias Me quiero sacar las acciones Estos y este son de parte de tu bendición Estos y este son de parte de tu bendición Se ha quedado en mi pensamiento Un bello recuerdo De una mujer tan buena Que siempre rezaba Para protegerlos Le repartía sus besos Y repartía su llanto De aquellos momentos De más a los años Y ella sigue siempre Con sus sentimientos Le recuerdo La mentira Italia Dueña de mi sueño Que ya no como nadie Toda su verdura Iba repartiendo A sus pedacitos Que Dios le amará Para su vida Pasando sueños Y ella sigue siempre Alumbra tu herida La mentira La mentira Y ella sigue siempre Por ser lo más que el de Me gusta La mentira Ha cambiado Ha cambiado su pelo dorado Por hilos de plata Por ganar de las miedos Y las bendiciones Por toda la casa Esa mujer bella Esa mujer bella Que yo quiero cantarle Que unless Quiertas bella Que La mentira Que intieran Que el de Que no Ensueno Me quiero cantar A la mentira Yo quiero No te pago tanto amor, dime, madre Tú eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice de vivir Madre, yo te agradezco por querer siempre ayudarme Y para que nos salga siempre adelante Has sido amiga, madre y padre a la vez Madre, gracias por darme a mi mamita y continuar con la rutina Te amo a durar y te ganar siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría Niño, soy que Dios, tú me la cuidas Yo voy a llorar para que estés siempre junto a mí Madre, ya he encontrado la mujer que soñaste estar ahí Que se parezca a ti en la forma de amar y ver Madre, ya he encontrado la mujer que soñaste estar ahí Ya me casé y me ha hecho un hombre muy feliz Madre, gracias por darme a mi mamita y contigo a mi mamita De amar tu vida, de amar tu vida De amar tu vida y de verdad siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría Yo soy que Dios, tú me la cuidas Pero voy a llorar para que estés siempre junto a mí Un aplauso fuerte para él. Bueno, y estas bonitas canciones también para el caballero. Va con todo el amor. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo yo esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo vi desde viejos, pero somos tan distintos. Es que nació con el signo, en tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lentos. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo. Son tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo creo que también le daremos un aplauso muy fuerte. Es el carrito, es el señor, es el carrito. Es el carrito, es el carrito, es el carrito. No, 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 no Se va perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos Ya no me llevo a mi padre en la mano, solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niña, como una estrella deseaba Como un recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba A ellos que vienen despacio, primero, con tu lentitud avanza Como querías seguirme, recuerdo, para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos, quizás hasta el fin en el mundo Porque mi padre era fuerte, él es muy inteligente y es mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi madre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos Oh Señor, me traen el tiempo perdido, hoy porque tú puedes hacerlo Hoy que yo en verdad no entiendo, Dios mío, hoy que santos fue lo bueno Cuando se pasen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el abrazo y vamos a ver, a mí que vas a decir Mientras tanto dame Mientras tanto dame el abrazo y vamos a ver, a mí que vas a decir Mientras tanto dame el abrazo y me traen el abrazo y me traen el abrazo Yo no necesito que seas de mío Despierta la hambre, te traigo serenata Traigo incendio, no lloro en el corazón Llegita linda, por favor, abre la puerta Para que escuches lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina conseguida Es su cariño, me limita y me lo ves Es su consejo a mi tesoro en esta vida Merecita querida Despiértese Quiero llenar la de besos y de flores Amor a mis amores y de mis alegrías Yo necesito que seas de mío Y yo quiero demostrar Te meten los presentes, hijos, y todas las que la amén que tienen y la aprecian Con todo el amor y el cariño Ay, amor, y todos los días Ay, las manitas Chom, 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 chom Selebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustosa y rejira tu fiel de corazón Vivir en el feliz en el mundo, nadie perdura tu mente No hay voz y un laber en tu frente, donde no ven las noches del mar El marachilomo quiere bailar, el marachilomo quiere bailar Quieres bailar pero no hay pareja, quieres bailar pero no las tengo El marachilomo quiere bailar, el marachilomo quiere bailar O sea que hay que bailar, o sea que hay que bailar La vuelta y campanita es Tú me traes un poco loco, un poquitito loco Ya estoy admirando, me quieres y me cuento Ya estoy celebrando, ya me he vuelto un poco loco Bueno damas y caballeros, yo les quiero agradecer mucho pero mucha atención A eso el pateo mexicano que vamos a hacer con todo el amor y el cariño Para eso y para todos los conscientes Eso sí, quiero que por favor me acompañen con las palmitas Cha, 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 eso Yo estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco Suérenos, suérenos, rascale y échale, comandos me merece Y ese aplauso fuerte, 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 que se celebrando, que sí Bueno, vamos a salir Entregada de este bonito obsequio de parte de nosotros Con todo el amor y el cariño Para que nos recuerden y nos lleven su corazoncito Bueno Y no siendo más De esta mil de maneras se despide su marido chico Vení en primera clase Pero no sin antes Una ñapita, una última canción A ver, ¿alguna canción especial? ¿Qué le gustaría escuchar? Si la tenemos Una de amor Puede ser, parece amor tan bonito Uy Ay Si nos dejan El camino de la vida, el camino de Dios Vamos Nuestro amor Nuestro amor es más grande Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opinión de Dios Mi cielo Me salen soparando Yo seré para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me entregaste tu amor Yo te estaba esperando Yo te estaba esperando El camino de la vida, el camino de la vida, el camino de Dios Es por eso que quiero matar Sin matar lesiones Nuestro amor es lo mismo que el mar Cristalino y profundo Solamente la vida, el camino de Dios Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opinión de Dios Mi cielo Me salen soparando Yo seré para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me entregaste tu amor Yo te estaba esperando Y ahí nomás Bueno y no siendo más De esta humilde manera Gracias Se despide su merecho Juvenil de primera casa Hasta una próxima ocasión Dios me lo bendiga a todos Cuídense mucho Hasta una próxima Y chau chau Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Publash